La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a Palabra Rural Vamos a ofrecerles una edición enteramente ganadera Concurrimos a tres importantes remates de Hacienda en la ciudad de Río Cuarto Y vamos a comenzar con el más tradicional de los remates El de la Casa Feria Álvarez Allí conversamos con Esteban Cacchavigliani Sí, la verdad que en un día poco habitual para nosotros Pero por cuestiones climáticas la semana pasada Por las lluvias que hubo en la zona tuvimos que correr Nuestro especial de invernada Y hoy martes pudimos lograr un encierre muy bueno De casi 2.000 cabezas entre gordo e invernada Un poco sorprendido sobre todo por la cantidad de invernada Dado que el mes de enero en nuestra zona Es bastante difícil juntar la invernada Pero creo que un poco obedece a las condiciones climáticas Que estamos viviendo hacia el oeste de nuestra localidad Y al norte de San Luis Que hace que los productores tengan que destetar por falta de campo Más apresuradamente de lo que ellos hubieran querido Si bien en el mercado del gordo estamos en un amecietamiento Si se quieren de los precios que ya lleva casi 60 días Así todas las expectativas y el ánimo de la gente no han cambiado Porque saben que es una cuestión coyuntural Que tienen que tener un poco de paciencia Y que necesariamente esta mayor tranquilidad en el precio del gordo Se debe a dos factores fundamentales Una es acceso de oferta Por un lado de gordo Que lo veníamos previendo el año pasado El corrimiento de los gordos que no salía hasta el mes de septiembre Iba a tener que salir ese fin de año Y por otro lado Una caída importante en la demanda En lo que hace el consumo Mirando un poco lo que es la política nacional Sabíamos que esta necesidad de bajar la inflación Iba a quitar plata en la calle Y se iba a repercutir drásticamente en muchos productos La carne era uno de ellos Porque a mi entender estaba bastante sobrevaluada Hacia lo que fue julio-agosto Basta con mirar un paneo sencillo de lo que es el mercado Vemos que ha incrementado mucho lo que es el consumo de cerdo y de pollo En detrimento de la carne Y viéndolo en el mercado doméstico Hoy la mayoría de las carnicerías ofrecen carne de cerdo y carne de pollo Por la salida y un diferente precio que tienen Creo que eso junto a varios otros condimentos Como por ejemplo La gran cantidad de feedlots que hicieron los propios abasteros Frigoríficos y supermercados Que les permite estabilizar un poco su demanda de hacienda Abastecerlo con su propia oferta Llevaron a esta tranquilidad en los precios Tranquilidad que si bien fue bastante sensible Porque bajamos de 34 pesos el gordo A casi 30 a fines de diciembre En los últimos 20 días tenemos un pequeño repunte Nuevamente en lo que hace al mercado del gordo Y a qué se dé puntualmente esto A una mayor expectativa que tienen los frigoríficos Con respecto a la suba de precios futuros Y salen un poquito a anticipar sus compras Además de que el gordo va tendiendo a tranquilizarse un poco En cuanto a la cantidad que va saliendo ya hacia esta época del año Pero es cierto que enero para nuestra zona puntualmente Era una zona de picos máximos de precios Y este año no lo hemos tenido Pero así todo a pesar de esta tranquilidad en el precio del gordo En el mercado internacional Seguimos siendo uno en la zona nuestra De los mayores precios que tiene el valor de la carne Y nos igualó por lo menos en términos competitivos A nuestros principales competidores Como son Uruguay, Paraguay, Brasil Al mercado interno estamos a valores similares Y yo creo que un poco la expectativa de la gente Está justamente en aguardar Y esperar que la exportación termine de salir de una vez por todas Porque hoy compite todo en el consumo interno Hoy podés ver en la pista de la feria Que hay un consumo libianito de 320, 340 kilos Hasta un animal de 450, 480 Que históricamente hubiera sido solamente por exportación Hoy todavía la exportación no se despega en los valores Con respecto al consumo interno Y está faltando el producto que tiene que tener la exportación Fundamentalmente con trazabilidad Hoy el novillo que viene acá La pregunta es, ¿por qué no se destina a exportación? ¿Y por qué no está la trazabilidad? Gran cantidad de los productores perdieron esa trazabilidad Va a volver a costar hasta que vuelvan a hacer Toda la parte burocrática para volver a tenerla Y un poco lo que está resintiendo el mercado exportador Hoy tenemos la suerte de un acompañamiento de la gente extraordinario Y un poco habla de lo que te decía recién De la no pérdida del entusiasmo del productor ganadero Porque enero mucha gente de vacaciones Siempre la parte agrícola está por encima La parte ganadera en nuestra zona del país Que es básicamente mixta Pero hoy en día este entusiasmo que se mantiene por la ganadería Hace que estas tribunas, gracias a Dios Estén colmadas de productores Que hasta un día así estén presentes en nuestras instalaciones Pensando en un remate de hacienda ¿Están ya con la cabeza en el Rosgan? ¿Comenzando un año ganadero, Esteban? Ya estamos en semana de plenas filmaciones Apuntando al remate que va a ser la semana que viene Miércoles y jueves Por la pantalla de Canal Rural del mercado Rosgan Y sí, siempre el remate de febrero empieza a mostrar una tónica Pero el fuerte arranca en marzo, abril Con la zafra de los terneros Pero ya hay mucho interés Y sobre todo, como te decía recién Cuestiones climatológicas diferentes En distintos puntos del país Inundaciones por un lado Exceso de seca por otro Están ofreciendo una gran cantidad de invernada Lamentablemente lo que falta por una cuestión lógica Es el ternero de 180, 200, 210 kilos Que es lo que busca el filotero Hoy la mayoría de la invernada que tenemos ofrecida O es un ternero chiquito De destete precoz Por una falta de campo importante Que tiene que salir a la venta Anticipadamente lo que el productor hubiera querido O el ternero que salió recriado de campo Que está entre 230, 240, 250 Hasta 300 kilos te diría Que necesariamente tiene que salir Para un productor que piense en novio de exportación Y esto va atado a lo que veníamos hablando antes Es decir, están dadas las condiciones Para la exportación Fortalezcamos de alguna manera al productor Que tiene que ser quien apueste por este novio Que necesariamente le va a demandar Mínimo dos años de producción en el campo Ahora Esteban, ¿no sería importante Que vuelva a una suerte de recría pastoril? Porque digo yo, y pensando en los filoteros Hoy hacer la reposición Estamos hablando de una cifra Que resulta astronómica Inclusive para quien vende bien Totalmente, y un año como este En el cual hemos visto que gran parte del país Está anticipando la salida de terneros Por cuestiones climáticas Necesariamente esos kilos primeros Hay que ganarlos en el campo Y la figura del recreador Vuelve a ser hoy nuestro principal demandante A quien apuntamos Para que busque ese ternero Para que lo lleve al campo Le haga una recría Y lo transforme en el ternero De 200, 220 kilos Que necesita el filot Como su materia prima de producción Bien amigos, ha sido un breve corte Al regresar, el remate De la casa occinataria Testa Lely Leaudat También en la ciudad de Río Cuarto Cuando no pudo llegar De la casa occupe ese ternero Especialmente en la ciudad de Río Cuarto Y lo transforme en el ternero